Música Bueno, seguimos, vamos a empezar a pegar las figuritas Vamos a empezar a pegar las figuritas Very, very fast, very, very quick Vamos a irnos a la primera página Eh, grabamos Acá Ajá, bueno, está bien Permiso, permiso, permiso No lo sé cómo hacer Para darle vuelta No, tenés que tocar el... Hola amigos Bueno, vamos a empezar a Decirles Hola, polinesios Y después de 24 años Empezamos a pegar Las figuritas Fiu Míralo como venidia Míralo Dormir Eh, déjame en paz Dice, dale Bueno, dale, sigamos, sigamos, sigamos Sigamos con la que sigue Que es la 0, 9 La 0, 9 La 0, 0, 9 Es un 0 y un 9 Y el 9 también puede ser un 6 O al revés En esta también Nos vemos increíbles No te pases Coco Bueno, seguimos grabando en vivo Bueno, seguimos grabando en vivo Me pateaste el tránsito Ay, sorry to go, excuse me ¿Recuerdan el nombre de este video? ¿Se imaginan qué hubiera pasado si no hubiéramos continuado? No sé, porque no hemos tenido todavía el video Es la 0, 12 ¿Tenemos la 0, 12? No Ah Empecé por arriba Ahí estamos La La 11 Oh, oh Es así Es así, dado vuelta You really Ah Es la foto de la Esta foto Es del póster Es la foto del póster Que Que me decidí Que lo voy a pegar Uno para aquí Y dos para el repoco abajo Ese tiempo con ustedes Ha sido fabuloso Ha sido fabuloso, chicos Mamá es la reina de las burlas ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Bueno Nuevamente Otro video más Sin que aparezca El video de 24 horas en el baño Y sin que me aparezca El video de Las pastillas de menta con la coca Bueno Niños y niñas Lo siento Lo lamento Pronto vendrán Pero bueno El tema es que estamos Así como Así como Atareadas Con el colegio La escuela El trabajo Me imagino que todos están igual Pero bueno Vamos a empezar a Vamos a empezar a hacernos espacio Para poder empezar a grabar con ustedes Esta señorita Este año Se convierte en maestra Va a ser la señorita maestra La maestra La señorita maestra Bueno Vamos a pegar la 12 La de Bueno Este es el video que vos decías Que decías Imagina si no hubiéramos continuado Mira ese Donde se decía Donde que pasaba Que si no lo continuaban Bueno Seguimos buscando la otra figurita Que es la número Es la número 16 En la 16 Dice Este tiempo con ustedes Ha sido fabuloso Un montón Ni les cuento Bueno Bueno Como les he contado Nos fuimos a ver a Maléfica Y la verdad que Yo lloré un montón Creo que fue Una de las películas Más lindas que vi Estuvo muy buena Muy buena Buenichima O muy buena Buenarda Como diría Mi hijo Y Estos son Tres hermanos Estos son Tres hermanos Y Ellos son Somos Madre e hija ¿Qué dice acá? Ex Ex Obviamente Yo Porque I'm the queen Ah Ex Significa Extra polinesio Me dice ¿Qué crees que ha ganado Más retos? ¿Quién cree que ha ganado Más retos en la historia De Extra Polinesios? No lo sé ¿Recuerdan Todos Estos Actos? No Actos no Dice ¿Recuerdan todos Estos retos? Todos han sido Diferentes Pero en todos Siempre Nos divertimos Mucho Porque ¿Qué es lo más importante? Divertirse Viene la 51 Vamos a pegar la 51 De la M De Musas Ah Bueno Estos de musas ¿De qué? ¿De tutoriales? Sí Ah mira Ah mira Acá dice Acá dice Mora ¿Cuántas figuritas Nos faltan pegar Nos faltan pegar Unas cuantas figuritas Bueno Seguimos pegando La figurita Número 61 61 61 61 61 61 61 61 61 Y esta Tiene que ver con ¿Cómo se llama esta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo se llama ella? Karen Esa se llama Karen ¿Se llama Karen Posta? Sí Ay Mi sobrina se llama Karen Oh yeah Oh yeah Oh yeah Karen es un nombre común No importa Mírame La vecina se llama Micaela La Hija de tu amiga Se llama Micaela Y Karen no Yo no conozco muchas Karen Bueno Sorry con excuse me No conozco muchas Karen Ajá Ajá Dice Gracias por compartir con nosotros Uno de nuestros sueños más grandes Poderlos conocer Hola Polinesios Bueno Aquí está El show de Les Lee Los polinesios show Dice Sí Pero esa es Leslie Ajá Y bueno Muy bien Eso no puede tener El show de No 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 Leslie Lely 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 Ah Bueno Seguimos Nos quedan poquitas figuritas Nos quedan tres figuritas Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Más la que tiene ahí Son cinco figuritas Y hemos terminado A mí de todas estas Me gustan más estas Son seis Ajá ¿Por qué? Mmm 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 Ah Rafa Entonces tenemos la figurita de El show de los polinesios De Rafa De Leslie Y nos falta de Karen ¿No? Ajá Ok La ochenta y cuatro Ochenta y cuatro Ah Me gusta Ya tenemos un montón de figuritas Igual hace bastante tiempo que deberíamos haber empezado a completarlo más seguido Lo que pasa es que bueno El tiempo se nos fue de las manos Y bueno Todos estuvimos como un poquito ocupados Con este La vida La vida misma Noventa y cinco Ay me gusta Me gusta Parece el San Valentín nuestro De cada día Danoslo hoy Y el cumpleaños de Ariana y Claire Aria De Aria y Claire Yo le pongo Ariana Se llama Aria Es Aria Bueno Está bueno Recuerdan a Crazy Week Recuerdan a Crazy Week Ah esta es la misma que está repetida Bueno igual tenemos mucha suerte Porque de todos los paquetes Es la primera La primera La primera repetida Ay tenemos que tener mucho cuidado Si 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 Ay Y esa Quedó divina Hermosa 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 Divina No La quedó rubita Oh my god Hermosa Hermosa Divina Hermosa Hermosa Divina Quedó divina Divine Divine Bueno nos quedan Dos figuritas Para terminar el video Este de cada día De hoy Este 120 Este video fue un poquito largo Pero bueno Tenganos paciencia Este Y nada Espero que no se hayan aburrido mucho Y que no se Que nos miren Por favor Y bueno Perdón si No subimos muchos videos Pero vamos a empezar a jugar Este Tal vez Hoy podríamos ¿No? Hacer un directo Más tarde Si Hoy podríamos hacer un directo Más tarde De Comentarla ahora Ajá ajá No Mala Queríamos decir que hace Tu mundo está al revés No te veo porque está el reflejo de la luz Hace poco Hace Hace poco fue el cumpleaños de Lola Ajá Lola sí Feliz cumpleaños a ti Que lo cumpla feliz Después pone el video Que lo cumpla feliz Bueno dale Sigamos Voy a poner el video del tiktok de tu De tu Funda Ay sí Sí Voy a poner un videito Al principio y al final Que es un video Hermoso Al final Que me hizo mi hija Porque me regaló una funda maravillosa Maravillosa En realidad Me hizo En realidad voy a comenzar el video Ahora tú eres parte de esta historia Y podemos estar Ay pensé que se casó Estar juntos en este álbum Gracias por estar contando Ay todas mis fotos son verticales Tu foto Vamos a elegir una foto Ajá 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 De todas las fotos que tengo acá A mí me gusta una maravillosa Yo tengo Es que son muy grandes Las tengo que repartir Ajá Ajá Aparte quiero estar sola Con La amiga Con 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 Esa Esa es Karen Esta es Karen She's Karen Ay esta me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Fantástica Con mi Ori A ver A ver A ver A ver Esa también me gusta Esa Las dos Ahora vamos a Si es una caja Vamos a ver Esta No esta Porque esta no entra más Bueno Esta Vas a tener que recortarla Si Bueno Bueno amiguitos Vamos a seguir haciendo eso Y les vamos a mostrar Como queda al final Bueno amigos La vamos a pegar con esto ¿Por qué? Porque después yo quiero conseguir una foto mejor Ajá Entonces tenemos acá Ahora tú eres parte de esta historia Y podemos estar juntos en este álbum Gracias por ser parte de la familia más grande del mundo Los polinesios Bueno pegamos esto y nos vamos a ir despidiendo para vernos la próxima vez Que seguramente va a ser en un directo Donde estaremos jugando con ustedes algún que otro juego ¿Podemos saber qué podemos hacer? Bueno amiguitos Acá tenemos Le pusimos la plasticola Y nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo video Que seguramente va a ser un directo Donde estemos todos filmando para no sé Vamos a jugar Saw Games y Roblox Ponganos los Saw Games que más les gusten Y Roblox Bueno Bueno amiguitos Bueno espera, espera, espera Vamos amiguitos ¿Cuántas fotos tenemos? Bueno ¿Cuántas fotos tenemos? Tenemos Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ajá Va a contar la cantidad de figuritas que tenemos Mientras tanto yo les voy a decir a todos y a todas Que ahora nos vamos a poner las pilas de subir muchos videos Y vamos a cumplir realmente Bueno, espero De hacer las 24 horas en el baño Y hacerlas de la Coca-Cola y las mentiras A ver qué onda Así que bueno Esperamos pronto Hacerlos Así que bueno 44 Nos faltan 150 figuritas Nos faltan 140 No 160 figuritas Bueno amiguitos Hasta la próxima No No 160 no Ahora más que nunca No 150 Ahora más que nunca Lo damos Lo damos Por eso Sorry con el Q Me, Lely Bye Bye Today is gonna be A little something more I've got a plan in mind A special thing In store The light bulb inside my head It said Get up and play Cause you'll never feel this way It's my lucky day